Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, vamos a empezar a ver el primer material. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Sol. Hola, Brent. Hola, Omar. Bueno, espero que estén bien. Vamos a empezar a ver este segundo, este primer material, mejor dicho. Hola, Sofi. Este es el primer material que habla sobre el técnico de laboratorio. Es un artículo que está basado mayormente sobre... Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Griselda, hola Natu. Es un artículo que está basado mayormente sobre cómo es el tema de la carrera de técnico de laboratorio, lo que acá se conoce como técnico de laboratorio en Estados Unidos. Hay referencias a otros países, pero está basado en cómo es en Estados Unidos. Bien, en cuanto nosotros empezamos a ver el PDF, lo que vemos, fíjense que es lo que se puede... ¿Se escucha? A ver, ¿todos me escuchan? Porque Sofía dice que no se me escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Los que no escuchan, prueben de salir y volver a entrar. A veces eso soluciona el problema. ¿Ustedes me escuchan bien? Exacto. Esperen que lo voy a poner por escrito. Ah, está bien. No hay problema. Bueno, decía que este primer PDF que vamos a ver sobre técnico de laboratorio basado en la carrera en Estados Unidos, ya tiene una pequeña imagen a la derecha sobre justamente un técnico de laboratorio, que está preparando, tal como dice ahí, preparing, preparando muestras de ADN. Hola Laura, ¿cómo estás? Fíjense cómo es que se dice ADN, cómo se escribe ADN en inglés. ¿Sí? Es las mismas letras, pero en otro orden que en español, DNA, ¿sí? Y bueno, y la palabra muestras, samples, S-A-M-P-L-E-S, justo debajo de la imagen del técnico laboratorio que está preparando esas muestras de ADN. Bien, vamos a empezar entonces con el título y el párrafo de introducción que tiene este PDF que dice Medical Laboratory Scientist, ¿sí? Ese es el nombre que tiene lo que acá conocemos como técnico en laboratorio. Fíjense si nosotros, hola Silvia, fíjense que si nosotros vemos el título y nos fijamos en las tres palabras, hay dos palabras que son transparentes, que son las dos primeras, Medical, que quiere decir médico en relación al adjetivo, es un adjetivo, o sea, todo lo referente a el área médica, la medicina. Laboratory, también es transparente, laboratorio. Y la última palabra, Scientist, tiene que ver con la palabra en español, Científico. Si nosotros lo traducimos así, dice, si lo traducimos tal como está acá, dice, Científico de Laboratorio Médico. Bueno, o sea, que en el nombre ellos consideran a este egresado de esta carrera como un científico que trabaja en un laboratorio médico. Bien, eso, ¿por qué? Porque es una, luego vamos a ver, que en Estados Unidos, esta es una carrera de grado. Es una carrera de grado, y se cursa obviamente en universidad, pero anteriormente hay que tener un título de base. ¿Qué título puede ser? Primero, uno puede ser bioquímico, puede ser un tecnólogo, tecnólogo médico, que creo que acá es un, ese título no existe, tecnólogo médico, o también licenciado en biología, biólogo, ¿sí? O licenciado en ciencias químicas, bueno, no me acuerdo ahora bien, algo de eso. Pero sí hay que tener un título de grado de base primero. Y después hay que presentar cierta documentación probatoria, no solamente del título, sino de las horas prácticas, que tienen que estar certificadas por autoridad, y una vez que está constatado todo eso, y también horas, también experiencia, en el, o sea, si ustedes son por ejemplo bioquímicos, tienen que presentar toda la documentación, o sea, el analítico, tienen que presentar las horas, certificación de horas prácticas, ¿sí? Y también certificación de experiencia laboral en el área de bioquímica. Todo eso, una vez que ya tienen eso, les dan autorización, no para empezar a estudiar, les dan autorización para hacer, para hacer el examen de ingreso. Una vez que ustedes aprueban el examen de ingreso, ahí sí, la harán con la carrera, con la, con un postítulo, vamos a decir, no un postgrado, sino un postítulo. Y cuando terminan de estudiar y ver todo en ese postítulo, un examen final, y si aprueban el examen final, listo, tienen el título, y después de acuerdo al título, tienen ciertos lugares para hacer especializaciones sobre ese postítulo. Así que es un camino largo, pero bueno, vale la pena. Si es lo que gusta, vale la pena. Porque quizás no lo van a sentir tan como una mochila acá en la espalda. Bien. Todo esto para aclarar por qué en el nombre del título está la palabra scientist, que quiere decir científico, porque así está considerado, ¿no? Está considerada la persona como un científico que trabaja en un laboratorio médico. Bien. Todo esto para empezar y nada más en el título. Bien. Bien. Fíjense, ya entrando en la, en el párrafo, que empieza nombrando al técnico en laboratorio, al Medical Laboratory Scientist, y da la sigla, entre paréntesis, MLS. Las tres formas de ser llamado están en negrita y están con su correspondiente sigla. Medical Laboratory Scientist, MLS. Hola, Vicky, ¿cómo estás? También se le puede referir como Clinical Laboratory Scientist, CLS, o sea, un científico que trabaja no en un laboratorio médico, sino en un laboratorio clínico, ¿sí? O directamente como Medical Technologist, Tecnólogo Médico, ¿sí? Alguien que es como si fuera un, vamos a ponerle a, a comparar con acá, es como si fuera un técnico laboratorio que se dedica pura y exclusivamente a la parte tecnológica del trabajo, ¿sí? O sea, tiene que ver con el, más que nada con el tema de la aparatología, ¿sí? Así que bueno. Bueno, y cada una de esas siglas, ¿por qué están las siglas esas? Porque ustedes cuando se reciben, ahí, tienen, para estar en el lugar, en el laboratorio médico, en el laboratorio clínico, donde sea que estén trabajando, tienen el, el carnecito, ¿no? Con su nombre, en fulanita de tal, fulanito de tal, primero, la sigla de la carrera de base, por ejemplo, bioquímico, la sigla, y abajo, por ejemplo, MLS, como para que quien vea la tarjetita que tienen colgada, ya saben, no solamente su apellido, su nombre, sino también qué títulos tienen. Bien, es importante, porque después, de acuerdo a las especializaciones, van agregando más abreviaturas, así que, es como tener muchas tiras acá, en el área militar, ¿no? Bueno, entonces, nombra a esas, a esas tres siglas, a esas tres denominaciones, y, ¿qué dice? Dice que, nombra a esas tres, y luego menciona la expresión, en la tercera línea, dice, Healthcare Professional, Healthcare Professional, ¿sí? Professional, ya sabemos que es profesional, lo que sabemos es que es, transparente la palabra, perdón, estaba intentando hacer sinapsis con las neuronas que tengo, un profesional, 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 ¿de qué? De la salud, Healthcare Professional, ¿sí? Esto también es vocabulario técnico, es profesional de la salud, ¿sí? No sé si vieron la expresión ahí en la, en el PDF, pero yo se las voy a anotar acá, en el comentario. Ahí está. Está en la tercera línea del primer párrafo. Apenas arranca la tercera línea del primer párrafo, está la expresión Healthcare Professional. Healthcare vendría a ser el cuidado de la salud, o de la salud, profesional de la salud, ¿sí? Healthcare Professional. Bien. O sea que de base es un profesional de la salud. Profesional. ¿Sí? Pero para eso es profesional porque son personas que de base, su título de base, es un título de grado universitario. Si no, no podés hacer el postítulo. ¿Sí? Eso es como funciona ahí en Estados Unidos. Recuerdo que cuando yo comencé la carrera, que cuando yo comencé la carrera, cuando yo empecé a dar clases en facultad, esto fue en el segundo cuatrimestre de 2017, un técnico de laboratorio en Estados Unidos, sin incluir, sin incluir horas extras, hechas los sábados, por ejemplo, o los domingos, sin incluir horas extras, ni adicionales, estaba cobrando en 2017, hace cuatro años, más o menos a esta altura del año, 80.000 pesitos limpios. 80.000 pesos limpios. 80.000 de aquella época, hace cuatro años, imagínense ahora, deben ser más o menos 250, más o menos. Pero hay que hay que sudar, hay que transpirar la gota gorda. Hola Camila, ¿cómo estás? Bueno, ¿y qué más dice del profesional de la salud? Ahí habla de que realiza, ¿y cuál es el verbo en inglés para realizar? Sobre todo en el área de análisis. Es el verbo perform, que ahí está con una S porque es un presente simple, ¿sí? pero yo lo voy a poner en infinitivo. Perform. Perform quiere decir realizar, ¿sí? Realizar un análisis, hacer un análisis, realizar una prueba, hacer una prueba, ¿sí? bien. Y luego de decir que realiza eh 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 dice ¿qué tipo de análisis son los que realiza? ¿sí? Más adelante dos líneas más abajo tenemos la palabra análisis en inglés se las voy a escribir acá igual se las voy a enedretear ahora análisis a n a l y s e s análisis sería perform entonces perform perdón me salí la T como en inglés perform es realizar y análisis es análisis ¿sí? bien bueno y acá viene una banda de nombres de tipos de análisis que realiza un técnico laboratorio que son dentro de todo más sencillos de eh más sencillos de inferir de darse cuenta porque son muy parecidos al español como muchas palabras del inglés técnico porque están derivadas del latín ¿sí? bien y obviamente a nosotros nos parecen más sencillas porque el español es directamente una lengua latina derivada del latín justamente valga la redundancia entonces ¿qué dice que realiza estos tipos de análisis? dice chemical o sea análisis químicos ¿sí? chemical que se escribe en español si lo leyeramos en español sería chemical ¿sí? bueno chemical análisis químicos luego dice hematological hematological ¿sí? o sea análisis hematológicos ¿sí? análisis hematológicos sobre todo si ustedes se especializan en el área de hematología pero no importa también es algo que quizás de base si son generalistas lo pueden llegar a saber hacer también ¿sí? bien análisis químicos chemical hematological hematológicos eh bien ¿qué más? debajo dice immunologic inmunológicos análisis inmunológicos ¿sí? fíjense que immunologic en inglés no es no se escribe con primero una N y después una M se escribe las dos veces con M ¿sí? immunologic luego dice histopathological histopathological o sea análisis de tipo histopathológicos ¿sí? luego de histopathological tenemos cytopathological citopatológicos análisis citopatológicos luego de cytopathological dice microscopic o sea análisis de microscopía ¿sí? análisis de microscopía y luego termina diciendo también análisis obviamente de tipo de diagnóstico por eso dice diagnostic analysis del tipo bacteriological 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 análisis bacteriológicos ¿sí? la mayoría de esos tipos de análisis son de áreas especializadas que después cada uno cuando termina el postítulo puede elegir la especialización en tal o cual lugar porque hay de acuerdo al organismo que da el título o la la titulación o la especialización es un lugar a donde tienen que ir u otro y los requisitos que piden ¿sí? piden muchos requisitos mucho papeleo piden pero bueno es para probar que ustedes están capacitados como para poder empezar esos estudios ¿no? bien entonces ahí es como que dice ya empieza diciendo los tipos de análisis y diagnóstico que pueden realizar los técnicos en laboratorio o la sol o la mica este y luego empieza a nombrar los fluidos corporales sobre los cuales se pueden sobre los cuales el técnico laboratorio puede realizar los análisis ¿sí? fíjense que dice en un momento dice body fluids body fluids body ya saben que es cuerpo y fluids es transparente la palabra fluidos ¿sí? sobre que algunos de los fluidos corporales sobre los cuales el técnico de laboratorio puede realizar esos análisis de diagnóstico comienza por nombrar ¿cómo te va Sol? ¿todo bien? comienza por nombrar blood blood la sangre esa palabra ya la habíamos visto nosotros el cuatrimestre pasado ¿sí? blood sangre obviamente uno de los fluidos corporales donde generalmente más se realizan este a mi entender análisis de diagnóstico o pruebas de diagnóstico blood entonces sangre luego al lado de blood tenemos otro de los fluidos que es urine urine o sea orina también es transparente el el término ¿sí? es muy parecido al español urine orina otro que es medio es derivado del latín la palabra si fuera en latín nosotros diríamos sputum sputum en inglés se pronuncia sputum 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 y significa esputo o saliva análisis que se hacen que se sobre ese fluido que es la saliva o el esputo ¿sí? no sé si alguna vez ustedes estuvieron presentes o hicieron algún tipo de práctica o estuvieron viendo cómo se hace un análisis sobre la saliva uno de los análisis que yo sé que se puede hacer sobre la saliva tiene que ver con no sé si es una enzima o que se produce no sé si es en los riñones o y que influye en esto es si muestras de saliva por eso pero no me acuerdo el nombre del análisis ahora si la muestra es de saliva pero el nombre del análisis ah cortisol son análisis para cortisol se recoge muestra de saliva sin contaminar obviamente ustedes saben que catarro bueno si la muestra sin contaminar si ustedes saben que si una muestra está contaminada directamente hay que descartarla no la pueden analizar si bueno bien al lado de sputum al lado de sputum tenemos stool stool st w l stool materia fecal materia fecal si materia fecal fecal por ejemplo coprocultivo se puede hacer si coprocultivo y algún que otro también para bacterias pero coprocultivo seguro así como está el urocultivo orina coprocultivo para materia fecal si bien al lado de stool tenemos otro fluido con su abreviatura a veces es más a veces es más común ver la abreviatura más que el nombre completo que es cerebrospinal fluid cerebrospinal fluid y su abreviatura por su nombre en inglés CSF cerebrospinal fluid fluid ya sabemos que es el fluido y el nombre lo dice porque cerebrospinal o sea es el fluido cerebro y baja por spine la columna el líquido de cerebro cerebro vertebral cerebro espinal pero nosotros en argentina no lo llamamos así como es ese fluido que nosotros le decimos líquido sobre el cual se pueden hacer análisis o pruebas de diagnóstico es el líquido si es de acá de la cabeza es el líquido como se llamará ese tipo de líquido quizás ustedes ya lo vieron en alguna punta en alguna materia este cuatrimestre o el cuatrimestre anterior o en prácticas es el análisis sobre líquido la cabeza cefa es el prefijo para cabeza cefa líquido cefalo cefalo cuanto son muestras para que se pueden hacer que se toman por punción líquido cefalorraquidio muy bien aquí la señorita tabares es algo que hay que saber sacar es muy delicado y a veces hasta lo hacen la muestra a veces la puede llegar a sacar quizás también un neurocirujano también a veces es un poquitín complicado hay que sacar la muestra de líquido cefalorraquidio pero bueno entonces ahí tenemos líquido cefalorraquidio cerebrospinal fluid entre paréntesis para hacerlo más cortito CSF muy bien muy bien Sofía también bueno al lado del líquido cefalorraquidio CSF tenemos otro tipo de líquido que ellos le dicen fluid porque también es un fluido es peritoneal fluid peritoneal fluid es igual a como se escribe como en español líquido fluido o líquido peritoneal LCR es la sí Sofía LCR es la sigla en español por la L de líquido la C de céfalo y la R de y en inglés es así esa sigla sería CSF la C de cerebro la S de spinal y la F de fluid así que bueno líquido o fluido peritoneal no sé si lo han escuchado nombrar obviamente desde el peritoneo se extrae líquido o fluido peritoneal sí bueno como verán algunos son de análisis muy específicos algunos no son tan comunes y no se hacen en todos los laboratorios ni en todos los hospitales ni en todas las clínicas bien al lado de peritoneal fluid tenemos otro tipo de líquido o fluido como le dicen ellos que es el pericardial fluid pericardial fluid pericardial fluid fluido o líquido pericardial o del pericardio si bien y por último por último dice cynovial fluid cynovial líquido de dónde será el cynovial fluid se escribe casi igual que en español ¿si? en dónde se encontrará el cynovial fluid es necesario para que las articulaciones no estén hechas no estén hechas percha porque si no estuviera ese líquido todas las articulaciones chocarían hueso con hueso si no estuviera ese líquido ni lo que hay aparte que es como una no me acuerdo ahora el nombre pero aparte de eso adentro de esa cápsula ahí está de la vaina líquido cynovial cynovial muy bien tabares cynovial dentro de la vaina cynovial este es el líquido que hace como de amortiguador es un líquido que amortigua ¿si? ahí lo voy a poner líquido cynovial líquido cynovial líquido cynovial líquido cynovial a veces líquido cynovial hay problemas con ese líquido quizás hay exceso de líquido ¿por qué? por alguna difunción enfermedad o porque nos dimos un golpe dimos con la rodilla en el piso y se produce un exceso de líquido a veces tan solo por el golpe vieron que se se agranda la rodilla se inflama y a veces no queda a veces lo primero que se hace bueno es ver a ver si hay líquido o no si hay líquido dando vuelta por ahí fuera de la de la vaina cynovial si se rompió la cápsula que está entre hueso y hueso y si hay exceso entre articulaciones que el líquido tendría que estar en esa cápsula o vaina no por entre las articulaciones porque si no es como que aumenta el peso del miembro de la pierna por ejemplo de la rodilla y después nos causa dolor molestia y dificultad para caminar no sé si alguna vez les pasó a ustedes algún conocido algún familiar a mi mamá que en paz descanse le pasó y a ella directamente tuvieron que agarrar una hipodérmica esas largas largas y empezar y sacarle todo dos dos jeringas le sacaron de líquido sinovial pero extra porque se había hasta que se regenerara después toda la cápsula le dieron después le dieron dolo dolo valiatrin o sea es lo mismo que el dolo azotrex pero de otro laboratorio para que ser con meloxicam que es el analgésico y no me acuerdo de lo que está compuesta la cápsula y algo que hay entre el principio y el final de la cápsula también para amortiguar también que es una especie de cartílago para que se regenere glucosamina trae meloxicam que es para el dolor es un analgésico y trae la glucosamina que es la que regenera esa especie de cartílago si así que bueno y le dieron para hacer un poco de kinesiología para de a poco ir recuperando movimiento pero espero que nunca les tengan que pasar de sacarle líquido de las articulaciones porque es feo ya de verlo es feo imagínense lo que debe ser tener que sacarle el líquido de las articulaciones sentir una aguja introduciéndose en las articulaciones para sacarle el exceso de líquido está bien es necesario a veces hacerlo pero no es lindo el pinchazo porque no es un pinchazo sino más se siente y bastante no es una agujita finita bueno bien fluido sinovial entonces o líquido sinovial bien que más aparte bueno de otras de otros tipos de fluidos por eso está la palabra specimens especímenes o especies otros tipos de fluidos así bien y al final del párrafo habla sobre los lugares fíjense que está el verbo work w-o-r-k work que es el verbo work trabajar o sea que está hablando sobre trabajo lugares de trabajo si donde es que generalmente o mayormente trabajan los mls los cls los mt los técnicos laboratorios como le dicen allá como le decimos acá quiere decir pero que allá le dicen mls cls mt y nombra fíjense lo primero que nombra después de la palabra esa work dice in clinical laboratories clinical laboratories laboratorios clínicos obviamente laboratorios clínicos at hospitals en hospitales laboratorios clínicos de hospitales que puede ser el laboratorio central o el laboratorio de guardia si perdón no sé si alguno de ustedes ya estuvo como extraccionista o trabajando en laboratorio central o laboratorio de guardia quizás ustedes saben que mínimamente mínimamente un laboratorio central o un laboratorio de guardia tiene que haber este en los hospitales solo laboratorios clínicos si bien luego después de decir que trabajan en los laboratorios clínicos de los hospitales fíjense que dice reference labs está la palabra esa que quiere decir referencia reference labs laboratorios de referencia te dirán que es un laboratorio de referencia bueno un laboratorio de referencia es un laboratorio que tiene una aparatología tremenda a nivel industrial y que procesa a razón de cientos de miles de muestras por día a veces casi llegando al millón de muestras por día y depende del tamaño del laboratorio puede llegar a ser más o sea son laboratorios que reciben cantidades entre comillas industriales de muestras para analizar y te la dan al otro día o a las pocas horas entonces cuando un laboratorio es chiquito o no tiene la capacidad para analizar una cantidad grande de muestras en poco tiempo o las necesita al toque y no tiene la capacidad para poder tenerla en poco tiempo la manda a un laboratorio de referencia ¿si? por ejemplo y al toque le dan el resultado se lo muestra o sea todo lo mismo pasa cuando hay que mandar muchas pero muchas pero muchas muestras juntas ¿si? este entonces hay un montón de laboratorios que trabajan con laboratorios de referencia y a veces algunos solamente trabajan cuando es necesario ¿si? por la capacidad de trabajo que tienen los laboratorios de referencia hay mucha aparatología este hay más aparatos que personal generalmente en esos pero muchos más aparatos que personal en esos en esos laboratorios ¿si? bien luego tenemos después de Reference Labs tenemos lo que se llama Biotechnology Biotechnology Labs ahí también la palabra Biotechnology es muy similar a la palabra en español es transparente Biotecnología Laboratorios de Biotecnología es decir son laboratorios de ciencia aplicada de Biotecnología aplicada sin la Biotecnología no se podría aplicar eso a ver no se podría aplicar esa ciencia aplicada por ejemplo para hacer algo tan de uso diario como puede ser un pan de manteca ¿me entienden? como puede ser un no se mermelada hecha a nivel como la hacen ahora no industrial no casera como se llama margarina por ejemplo la margarina una vez una profesora no recuerdo quien fue que me dijo ahí en facultad que la margarina está a una molécula de ser plástico mamá bueno igualmente es sabido que la margarina no es muy mucha gente no la recomienda a la margarina ¿no? pero bueno y así con muchas cosas que se hacen gracias a la Biotecnología a la genética ¿sí? saben que también hay laboratorios de genética ustedes pueden llegar al trabajar también haciendo pruebas en laboratorios de genética todo lo que es Biotecnología genética para mejorar los granos de cereales para que sean más resistentes a las heladas a las sequías a las enfermedades ¿sí? los famosos transgénicos bueno ya se darán cuenta todo eso es interesante pero es un campo que en un cuando ya entra a tallar la genética es un campo donde a veces se rozan ciertos límites éticos y morales y ahí entra todo lo que se llama bioética que ustedes en algún momento lo van a tener a la materia bioética o ética profesional también es otra cosa pero es parecido y bioética tiene que ver con esto ¿sí? bueno eh bueno eh laboratorios de biotecnología y después nombra como último tipo de laboratorio en el párrafo a lo último último del párrafo dice non-clinical o sea que no son clínicos non-clinical industrial o sea industriales non-clinical industrial labs laboratorios de qué tipo industriales no clínicos o sea laboratorios que fabrican cosas más que hacer análisis fabrican pero no son clínicos ejemplos a ver qué se le puede ocurrir un laboratorio industrial que no es clínico a ver qué se le puede tirar un nombre por ejemplo o qué se hace en ese tipo de laboratorios por ejemplo a veces es más fácil nombrarlos que decir qué es lo que se hace pero un laboratorio laboratorios industriales no clínicos o sea yo igualmente si no contestan les voy a tirar algunas pistas no es muy van a ver que no es muy difícil laboratorios industriales no clínicos si cosmética muy bien Vigie por ejemplo en rock si no recuerdo también ¿cómo se llama? Vigie era uno rock otro garnier cosmética hay mucho pero los testeos y la forma de de producirlos no es muy ética que digamos en la mayoría la mayoría los la mayoría en los pruebas los prueban en animalitos ese es el problema marcas como Maybelline ahí está también Sofía los laboratorios de medicación por ejemplo les voy a mostrar ya que lo tomo bueno se ve al revés pero acá está el logo el laboratorio tiene este logo fíjense está al revés pero se puede leer rumors rumors bueno este es el taural F como ahora ya no se puede dispensar no se puede recetar ranitidina como antiulceroso o antiácido este ahora es la cosa es famotidina por eso taural F van a comprar el taural común y no se lo van a vender porque ranitidina desde la pandemia no más así que ahora es taural F por famotidina que es otro antiulceroso de la misma familia esto más parece esta otra materia como se llama donde ven todos estos compuestos y drogas si si Laura usan animales y la crueldad con la que los usan bueno ANMAT también si lamentablemente también pero bueno este bueno los más conocidos laboratorios industriales no clínicos hola Abril como estás Rummers Vagó a ver Elea estoy mirando porque tengo todas las cajas de medicamentos Vagó Craveri Gador Bayer que decir de Bayer que algunos tienen secciones de consumo masivo como Bayer que tiene consumo masivo es todo venta libre Bayer Vagó Vagó tiene consumo masivo por ejemplo Vagóepat para protector hepático Bayer tiene el Tapsin compuesto que es el que tomo yo porque tiene antialérgico el único antialérgico que me da resultado a mí es la clorfenidamina no me tumba la clorfenidamina a pesar de que debería dar somnolencia así que imagínense lo que tengo yo de rinitis alérgica que a mí no me tumba bueno y así un montón de están los grandes laboratorios los medianos y después están los chiquititos que hacen directamente medicamentos de los falsamente llamados genéricos que en realidad son más hospitalarios que les venden a los hospitales por cajas grandes así con blisters de mil comprimidos por ejemplo para usar en hospitales todo eso seguramente alguna vez vieron las cajas con los dispensers y ustedes sacaron el blister a la miércoles tienen mil comprimidos este blister me lo llevo para acá y a veces los venden así fraccionados en alguna farmacia lo venden fraccionado o vas a la farmacia cual jefe gorgori y le decís me das como se llama omeprazol pero no me des el asiatop dame otro igual de bueno pero no me arranque se puede hacer guiño guiño y le dan por ejemplo los de laboratorio sudamericano que son estos que son blancos y verdes si estos que son blancos y verdes si que salen baratos de 20 miligramos saben lo que hace el ácido cuando un antiácido como el omeprazol lo toman en comprimidos de 20 miligramos el ácido dice y otra vez sopa y yo bueno no le hace nada al verdad a la verdad a la persona que tiene acidez frecuente posta de verdad crónica 20 miligramos no es nada tiene por lo menos que tomar 40 miligramos y eso sí que no son de venta libre los de 20 miligramos son de venta libre pero bueno bueno y así podemos estar hablando 500 años sobre los laboratorios sus productos y las guachadas que hacen para probar sus medicamentos antes de sacarlos a la venta así que bueno pero quizás a ustedes les toque trabajar en uno de esos medicamentos en uno de esos laboratorios quien sabe este hay hay laboratorios que que como les puedo decir muchos ex alumnos míos que trabajan en laboratorios industriales si bueno hasta acá entonces el primer párrafo es el de apertura si a ver como 19 30 18 19 20 a ver bueno vamos a ahora a ver antes de pasar al siguiente párrafo que vamos a ver sobre este párrafo sobre el hola Sabrina sobre este párrafo que vimos acá quieren consultarme algo hacerme alguna pregunta alguna duda que les haya quedado antes de pasar al que se llama specialty areas que es áreas de especialización si alguna pregunta que tengan bueno Marcela me alegro que haya quedado claro 1 2 3 4 bueno el siguiente párrafo que vamos a ver gracias Sol gracias Sofi o química vamos a la carilla número 4 la sección que se llama specialty areas áreas de especialización es esta esta de acá arriba specialty areas bueno es la caricia número 4 mira pato la diferencia es la cantidad de medicación que le ponen al comprimido generalmente el omeprazole viene en cápsulas o sea o sea que son dos pedacitos de plástico que están este como encajados uno arriba del otro y vos si lo sacudís escuchás el ruidito de el omeprazole que está como en pequeños microgránulos si adentro y la diferencia entre 20 y 40 miligramos es simplemente la cantidad de medicación que le ponen al comprimido o a la cápsula por ejemplo omeprazole viene de 20 es de 20 libre en generalmente hay ciertos laboratorios que el omeprazole el antiácido de 20 miligramos no lo no lo ponen de venta libre por ejemplo el EA laboratorios el EA tiene a ver si lo tengo por acá te dicen que tiene una farmacia en su casa en que anda profe usted ojo no 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 todo legal bueno visto al revés pero se entiende hacia top marca comercial componente omeprazole 20 miligramos ¿no? ¿ven que es una capsulita? acá se ve más de cerca es una capsulita venta libre venta libre de bien ahora hay marcas que de venta libre tienen que perdón que tienen de 20 miligramos por ejemplo casasco casasco es un laboratorio muy bueno pero los productos son tan caros como buenos son son buenísimos los productos de casasco pero son caros carísimos y también tienen omeprazole de 20 que se llama Danlox Danlox pero ¿qué pasa? el Danlox más allá de que también es omeprazole y que también viene de 20 vos lo vas a pedir a la farmacia y no les voy a mentir les voy a voy a estar les busco precio ahora en vivo Danlox 20 precio argentina Danlox 20 miligramos cápsulas por 28 1749 pesos con 75 centavos 1750 pesos 1800 pesos bueno fíjense la diferencia que hay ¿no? porque el que les mostré yo el de Lea que de venta libre las 28 cápsulas no salen 1750 pesos salen 400 pesos hola Luisa ¿cómo estás? Luisa Fernanda es nombre de nombre de una zarzuela Luisa Fernanda ¿cómo anda? bien perdón por el chascarrillo pero es verdad es el nombre de una zarzuela española bien entonces 20 miligramos es cuando recién empezás el tratamiento de dispepsia de acidez y están viendo es muchísima diferencia muchísima y anda ¿sabe por qué? será porque Lea quizás lo trae de España porque no es industria argentina Lea Lea tiene la fábrica acá pero al al asiatop que es el omeprazol lo trae de España anda a saber en qué chanchullo también bueno entonces cuando vos empezás el tratamiento de dispepsia dolor estomacal si alguien tuvo alguna vez dispepsia es que cuando es cuando sentís que cuando terminás de comer algo se te hincha la panza sentís ardor bueno es feísimo entonces puede ser por acidez frecuente por problemas de hígado por problemas intestinales hay que habría que ver entonces empiezan con un tratamiento pequeño ¿no? tomando en ayunas una cápsula de omeprazol de 20 miligramos ¿sí? durante 30 días en ayunas 30 minutos antes del desayuno para empezar ahora si después se hacen análisis y ven que no pasa nada y te seguís sintiendo mal para no decir una expresión que uso pero no lo voy a decir ahora ahí te aumentan la dosis y 40 miligramos es una dosis un poco más elevada aunque parezca de 20 a 40 el doble sí pero ¿qué es lo que hace el omeprazol? hace que la bomba de protones que hace que se produzca el ácido estomacal produzca menos ácido con 20 miligramos y con 40 mucho menos entonces quiere decir que también puede llegar a tener una enfermedad ahora no me acuerdo el nombre es una enfermedad un nombre anemán de la enfermedad de no sé qué por el científico o el médico que la descubrió que hace que tu estómago genere el doble o el triple de ácido de lo normal entonces necesitas un omeprazol el de 20 no le hace ni cosquillas se mata de risa por no decir otra cosa la bomba de ácido jaja mirá qué risa que me da ¿no? entonces necesitas algo de 40 miligramos ¿entendés? porque si no es acidez que te quema por adentro que ojalá que nunca les haya pasado bueno por eso el de 40 miligramos es un poquito más complicado es como que tenés el ácido justo y necesario y es muy necesario el ácido estomacal ustedes saben que es muy necesario el ácido estomacal entonces bueno de ahí que haya que tener cuidado ¿sí? pero bueno hay de todo por eso hay que buscar precios o preguntar precios en las farmacias que tienen las bases de datos y si no entran a www.alfabeta.net hacen clic en la pestañita precios de medicamentos y ahí tienen buscador por principio activo o sea droga por nombre comercial o por no sé qué otra o por laboratorio y ahí ven ¿sí? si de 40 bueno aparte omeprazole no es el único depende de de un montón de situaciones podés tomar omeprazole o pantoprazole también si no te funciona el omeprazole capaz que es por otra cosa y tenés que tomar pantoprazole ¿sí? así que bueno esto es un tema pero bueno por eso es la cantidad de la cantidad de antiácido entre 20 y 40 es de acuerdo a si si necesitas una dosis mayor porque el ácido que genera tu estómago es mayor de lo normal o muy mucho más de lo normal pantoprazole también bueno y a veces quedan como medicamentos crónicos viste a veces te tenés que tener en tu botiquín o en el lugar donde guardes los medicamentos tenés que tener omeprazole o pantoprazole o famotidina que es el antiácido y antiulceroso para que no se forme úlcera y a veces también uvasal para llevarlo en el bolsillo yo tengo el uvasal yo los compro en el frasquito directamente cuando como algo pesado una cucharita de té en una media taza de agua y listo si bueno entonces el tema de las especializaciones que dice primero hay las especializaciones al principio dice el texto está en ese tipo de letra inclinada dice que la mayoría de los técnicos en laboratorio dice son dice generalists palabra transparente generalistas si y explica que son que es un generalista porque es que la mayoría de los técnicos en laboratorio son generalistas dice skilled sk y latina lled skilled o sea que están capacitados dice en todas las áreas por eso son generalistas salen capacitados en todas las áreas si de un clinical laboratory de un laboratorio clínico eso es ser generalista si cuando el técnico en laboratorio generalista sale graduado ya recibido con capacitación en todas las áreas del laboratorio clínico en hematología en podés trabajar en banco de sangre podés trabajar en la parte de genética en lo que sea si pero aclara después dice however sin embargo dice que algunos dice que son specialists está la palabra specialist también palabra transparente especialistas o sea que algunos son especialistas no todos son generalistas sino que algunos salen ya graduados o recibidos como especialistas si dice qualified o sea calificados dice calificados que es lo que los califica para ser especialistas si para distinguirlos de los generalistas dice qualified by unique undergraduate education o sea la educación que se les da undergraduate quiere decir cuando todavía no se está recibido la educación que se les da la instrucción que se les da mientras están en la carrera es en algunas en algunos puntos es distinta de aquellos que salen recibidos como generalistas si porque porque si seguimos leyendo en una parte en la segunda línea dice additional training additional adicional y el otro training entrenamiento adicional capacitación adicional o sea que le dan un tipo de instrucción un tanto diferente durante toda la cursada de la carrera o le dan una capacitación adicional quizás en contraturno o con una carga horaria más amplia dice y para qué ese entrenamiento hola mónica y para qué ese entrenamiento adicional para realizar dice to perform acá aparece otra vez perform para realizar dice more complex analysis para realizar análisis más complejos more complex sí o sea que es para que para ser especialistas se les da esa capacitación adicional o esa instrucción un tanto diferente a la que se les da a los que salen como generalistas así bien hoy llegamos hasta acá hasta el tercer el tercer la tercera línea del primer párrafo de la sección de áreas de especialización si la clase que viene vamos a seguir con esta sección y vamos a terminarla y empezar otra que luego la voy a poner en la hoja de ruta así así que bueno vayan viendo esta esta sección la de specialty areas si hay alguna palabra muy en específico que no pueden encontrar me la dicen y la vamos viendo pero igualmente yo voy viendo todas las palabras clave acá en clase que vayan apareciendo si bueno ya es la hora así que les dejo un abrazo muy grande y les deseo un lindo fin de semana para todos si que la pasen lindo les dejo un abrazo y y y Gracias.